whatsapp web anunció la llegada de su versión beta abierta lo que permitirá a los usuarios probar algunas de las nuevas funciones que se añadirán en su próxima actualización cabe mencionar que no todos los usuarios tendrán acceso a la versión beta abierta y si deseas probar esta versión debes seguir los siguientes pasos inicia sesión en whatsapp web haz clic en los tres puntos de la parte superior izquierda selecciona configuración después ayuda y más tarde selecciona unirse a la versión beta whatsapp espera mejorar la calidad de la versión antes de su lanzamiento oficial y meta irá probando las diferentes opciones para whatsapp web conforme avance la beta abierta